Advertencia. Este contenido no debe de tomarse con seriedad, es mero entretenimiento y comedia barata, sin el afán de ofender a nadie. Disfrute. Hola hijos de Suki Butowski, hoy les traigo un vídeo especial, ya que estoy usando loquendo como youtuber de GTA San Andreas del 2008, los he caído demasiado bajo, pero me vale verga. Hoy les traigo el nuevo evento de Fortnite pero con memes bien culeros, espero que les guste. Y ahora si a chiflar a su mouser. Que ya me estoy poniendo nervioso. Corre perra, corre. All I need to know if you were dropped when you were just a fetus. Bien, se fueron. Un momento. Vamos, vamos. Lo tengo, vamos. ¡Ay cabrón! ¡Ánimo! Vamos a salir adelante todos juntos. ¡Claro que no! Son mamadas. Nos va a cargar la super verga. ¡Ay, pero qué idiota! Yo te conozco. No, 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 no. Come on, no, no, no. No, no, no. Come on. You're not an intelectual. You're a fake and a fraud. ¿Crees que tendría que invertir el flujo de aire? Un momento. Yo lo conozco. Es un amigo del trabajo. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Se cortó la señal En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Esto es imposible Pensamos que se había ido para siempre La última vez casi destruyó la isla ¡Señor! ¿Qué pasó aquí? ¡No valió verga! ¿No estás viendo? Veamos, tenemos que atacar esa cosa rápido y duro ¿Qué? ¿Estás retándome? Los motiles harán armas Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Secuencia de activación correcta Algo anda mal La decepción La traición, amigo Hello there ¿Estás seguro de eso? Esto se va a poner feo No es hora de pensar ¡Es hora de correr! Virgencia Santa que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Proclamados los credos De la mar y de... No mire, chiquita Esto se va a poner feo Estúpido ¡Más de tu madre! Eso tuvo que doler Oye, estoy confundido ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta ¡Pero hey! Las risas no faltaron, ¿eh? Que hubo lemadafuckers Muchas gracias por ver el vídeo Si les gustó pueden dejar su like Suscribirse Compartir y comentar algo Yo soy EintuGamer Y ahí nos guachamos perros ¡Suscríbete al canal!